Muy buenas noches, muy buenas noches. Esta es otra edición de su programa El Cambio Sigue, que se transmite todos los miércoles a través de su plataforma de YouTube de Lucero TV. Hoy, debido a que ayer, por algunos compromisos, no pudimos estar con ustedes, entonces estamos transmitiendo el día de hoy jueves 14 de diciembre. Así que, como siempre, agradecemos el favor de su sintonía. Bueno, disculpamos a los compañeros que hoy no están con nosotros, como es el caso de nuestro director Alejandro Rodríguez Tontón, así como Tomás Aibal, que está fuera del país, y Rafael Méndez, que lamentablemente por problemas de salud no nos está acompañando, pero nos sigue de cerca, al igual que todos ustedes, a través de la plataforma de YouTube en todas sus casas. Recuerden que usted puede comunicarse con nosotros en cualquier momento a través de la línea telefónica, que es el 646-939-7872, 646-939-7872, y también en la caja de los comentarios en YouTube, usted puede saludar, puede comentar, puede decirnos desde donde nos ve, y nosotros con gusto lo estaremos saludando a través del desarrollo del programa. Así que le doy la bienvenida a mi compañero Juan Alberto Núñez, el hombre de Red Mundial de Noticias. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches, General, y gracias por darme la oportunidad hoy también de dirigirnos a ese hermoso público que ya tenemos, que siempre está en contacto con nosotros, mandándonos mensajes, que está encantado con nuestro programa. La gente del partido está ya colaborando con nosotros, y también dándonos buenas noticias, de que estamos subiendo rating ante toda la nación. Así es, Juan Alberto, todo el mundo está pendiente cada vez que es el miércoles 8 de la noche, en este caso también, cuando no podemos los miércoles, entonces venimos a cumplir con ese público fiel, que siempre está esperando las últimas informaciones que comunicamos a través de esta plataforma potente, que es Lucero TV, que la gente ve, tanto aquí en los Estados Unidos, en la República Dominicana, como en los diferentes países de Europa. Así es, queremos comunicarle a todo el público que nos ve, que llamen a los teléfonos de acá, y se comuniquen, y tengan también participación en el programa. También quiero comunicar que el Instagram está en la disposición, El Cambio Sigue PRM, El Cambio Sigue PRM. Por favor, pueden a través de ahí conectarse, y estaremos también con ustedes, dándoles las informaciones que necesiten. Gracias por accesar a nuestra plataforma de Internet. Así es, así que inmediatamente vamos a dar inicio a nuestro programa, con el tema que se ha puesto picante esta semana, y es el que tiene que ver con la designación de cinco nuevos jueces para completar la matrícula del Tribunal Constitucional, ya que hay cinco jueces que se le vence el plazo, y entonces van a ser ya sustituidos por los nuevos, que ya en un par de semanas, antes de terminar el mes de diciembre, tomarán paso. Entonces es importante que mencionar que fueron cientos de personas que se postularon para estas posiciones, pero de estos cientos, los nueve miembros del Consejo Nacional de la Magistratura eligieron lo que entendían, que tenían el mejor perfil para cumplir con los requisitos de estas posiciones, y es importante resaltar, Juan, que todas estas personas fueron evaluados y elegidos sin tomar en cuenta si pertenecían a algún partido político, si eran amigos de fulano mengano, lo único que se tomó en cuenta fueron las cualificaciones, ahí tenemos el magistrado Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, que será el próximo presidente del Tribunal Constitucional, y que, como dijimos, fue elegido de cientos de dominicanos que se habían postulado para este Tribunal Constitucional, y ¿cuál era la opinión tuya, Juan Alberto, de esta elección que se hizo? Bueno, lo primero es que nos sentimos felices, porque tenemos, como ya sabemos la justicia, que está actuando independientemente, pues teniendo un Tribunal Constitucional también neutro, pues nos garantiza a nosotros que ya no va a haber impunidad. Así es. Ahí estamos viendo en pantalla, comenzando desde la izquierda, con el presidente de este Tribunal Constitucional, que es Esteves Lavandier, quien es juez de la primera sala de la Suprema Corte, además es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. También fue elegido Fidias Aristi, que ha sido asesor del Poder Ejecutivo, ese que ustedes están viendo en pantalla, en materia de políticas antinalcóticas. Es presidente del Consejo Nacional de Drogas, y además fungió como secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Ese que es considerado como un genio en el área de Derecho, se llama Amaury Reyes Torre, es socio en el bufé de abogados de De Camps, Vázquez y Valera, donde es director de regulación y del departamento gubernamental, pero además tiene ya experiencia, porque fue empleado hace un tiempo ya del Tribunal Constitucional, pero ahora vuelve al Tribunal ya como juez. Ahí tenemos a Sonia Díaz, quien es abogada con maestrías en Administración Pública y Derechos Humanos, y un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Ha trabajado en los poderes judicial, en el legislativo y ejecutivo. Ahí tenemos también otra jovencita, que es Armin Ferreira, se desempeña como procuradora adjunta en la Procuraduría General de la República, es licenciada en Derecho de la UCA Mayma, y también es graduada en Magna Cum Laude, y tiene una maestría en España. Así que ahí están los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, que estarían tomando posesión en las próximas horas. Así que, ¿seguimos avanzando, Juan? Claro, asegurar que las próximas generaciones, pues tengamos jueces, y que nos garanticen que de verdad no va a haber, como te dije ahorita, impunidad, como ha venido pasando durante todos estos años. Esas son personas que fueron elegidas durante ya estos años que han pasado, han estado bajo evaluación, bajo la mirilla de un equipo de la justicia y de la sociedad civil, que son los que al final lo eligieron. Así es. Por otro lado, y continuando con el tema de la justicia, tú sabes que la semana pasada estuvimos viendo, a través de los medios de comunicación, que había habido una decisión de un organismo de la ONU, que estaba diciendo que había que darle al señor Genalain Rodríguez, lo que es la libertad, porque dice que supuestamente se le habían violado sus derechos, pero parece que los Estados Unidos no opinan lo mismo, ya que salió a relucir esta semana, que los Estados Unidos lo sancionó al ex procurador de la República, Genalain, y no solamente a él, sino que lamentablemente también a su familia. Es decir, vamos con la foto anterior, señor director, a su familia, tanto su esposa como sus hijos, lo que es lamentable, porque, verdad, uno piensa que su esposa y sus hijos quizás no incurrieron en los posibles delitos que dicen que incurrió Genalain, pero lamentablemente esto es un indicativo de que nosotros tenemos que pensar bien las cosas antes de hacerlas, porque nos podemos llevar de paro a personas inocentes. Mira, respecto a esa situación, Henry, yo he opinado bastante, incluso yo puedo decir, yo no tengo nada personal contra Genalain, pero sí debo decir, como se lo he mandado a decir a él también, la verdad, él traicionó lo que es la confianza que se le dio el pueblo a él, le dio una confianza para que él fuera el Procurador General de la República y los hechos son los que hablan. Yo hablo sobre los hechos, yo no hablo a nivel personal. Ese señor ha utilizado todos los medios posibles, toda su influencia que tuvo en el gobierno de Danilo Medina para que, bueno, resuelvan su problema, que es salir de la casa y no puede salir de la casa. Y siempre he dicho, ahí hay un reguero de juventud, cientos de jóvenes, perdiendo su vida en las cárceles del país por hechos tonterías. Y sin embargo, este señor se involucró en todos los actos dolosos que puede involucrarse un funcionario. Y sin embargo, está luchando para salir, como que no ha pasado nada. Y como que aquellas personas que están allí presas no valen nada. No, señor. Usted va a cumplir ahí. Usted está preso y se queda preso. Así es. Esa foto que estábamos viendo ahí, señor director, si puede volver a colocárnosla, ahí, además de Jan Alain, resaltan algunas otras personalidades dominicanas que han sido sancionadas por los Estados Unidos de América, porque los Estados Unidos entienden que han cometido actos de corrupción o han tomado decisiones que ellos creen que no han sido en favor de la mayoría. Entonces, ahí está el señor Roberto Rosario, que fue juez de la Junta Central Electoral. Está el millonario más inteligente que podemos decir que tiene el país, porque sin haber sido de familia rica, sin haber tenido una carrera destacada, de haber sido pobre, el hombre supermillonario que es Félix Bautista. Entonces, Estados Unidos lo sancionó, porque entendió que cometió actos de corrupción cuando el terremoto de Haití estuvo haciendo algunas construcciones y parece que ahí, además de los pies, metió las manos. Además, en la foto, vemos también el empresario Ángel Rondón, que fue, además de sancionado por el caso Odebrecht, también se le ha mencionado en otro caso. Y ahí está también, finalmente, quien fuera uno de los jefes de la policía. Estoy tratando de buscar en mi disco duro el nombre de este jefe de la policía que tiene un apodo bien conocido. Creo que la gente le decía el carnicero o algo así. El asunto es que estos personajes de la política dominicano que han estado involucrados de una manera u otra, entonces los Estados Unidos le han quitado el privilegio que es entrar en este país porque entienden que han cometido altos dolosos. Así que un mensaje claro para el que no quiera perder su entrada de venir a pasear en Tamescuelo y a Dineslandia que hagan las cosas como tienen que hacerlas. Pero, Jerry, fíjate una cosa. Involucrar una institución como las Naciones Unidas, que es una institución que está ahí para asuntos muy graves a nivel mundial. Son mediadores, son una infundación, son mediadores de conflictos de intereses mundiales, en conflictos de guerra, en conflictos de intervención y en conflictos de crisis humanitaria. Pero utilizar las Naciones Unidas porque, por ejemplo, la influencia de ciertos gobiernos le dan a estos funcionarios que llegan a ser procuradores de interactuar. Por ejemplo, allá hay una oficina que representa a las Naciones Unidas y por ahí filtra muchas cosas. Y vienen, meten los derechos humanos. Señor, los americanos cuando ven que esta situación se les está saliendo de las manos incluso al país, pues inmediatamente actúan. Espérate, aquí no vamos a aceptar la gabundería. Porque saben bien quién es ese el abusador y todo lo que es ese el abusador ha dicho. O sea, aquí todos saben, todos sabemos lo que está pasando y lo que han hecho ellos. Así es, así es. Igual que esa cuestión de Ángel Rondón y Félix Bautista. Félix Bautista, lamentablemente, no tengo nada en contra de él tampoco. Ahora, usted sabe que tiene cuenta pendiente con lo que hizo en Haití. Así es. En momentos de una crisis humanitaria y los gringos no perdonan y lo van a derratar tarde o temprano. Es decir, que el agua de Félix Bautista está ya puesta hace mucho tiempo porque realmente son muchas travesuras que ha hecho ese muchachito que algunos incluso consideran como la alcancía de Leónel Fernández. Imagínate, de machante a multimillonario por la cicatriz y cualquiera. Eso es así, pero nada, tarde o temprano el brazo de la justicia llega y en el caso de 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 Jean Alain entonces es posible que este elemento de que los Estados Unidos han puesto esta sanción entonces contribuya que también eventualmente sea sancionado en nuestro país. Y esto es gracias al cambio sigue. Gracias a este nuevo gobierno que está dando la apertura a que todo vaya cayendo a paso de vencedores. Así es y continuando con otro tema bien importante relacionado con la justicia y con la reforma policial recientemente durante esta semana la vicepresidenta de la república encabezó una reunión de la alta de los altos estamentos de seguridad policiales de nuestro país y en esta reunión se determinó a propósito anunciado por la vicepresidenta sobre la puesta en funcionamiento del sistema nacional de alerta de prófugos rebeldes y condenados para impedir acceso a documentación y servicio de personas con órdenes pendientes con la justicia. La vicepresidenta de la república anunció este lunes que a través de la fuerza de tarea conjunta ciudad tranquila se ha puesto en marcha este nuevo sistema. La vicemandataria brindó los detalles tras la reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana número 23 que realiza con los altos mandos de la policía la fuerza armada el ministerio interior y policía entre otros organizos. Así que otro elemento importante que se toma en cuenta Juan con el propósito de seguir combatiendo la corrupción el crimen organizado y la delincuencia de barrio que ha estado azotando a nuestro país durante los últimos tiempos. miraba yo una conversación que había sobre Singapur Singapur era un desastre como país y hoy es un ejemplo mundial o sea nosotros podemos lograr ser un Singapur también en Singapur tú vas y drogas dice la policía si tú traes drogas mira déjala ya déjala ya si la entras para acá es eliminado es asesinado fusilado ni siquiera preso fusilado es decir que paso a paso es una cuestión de ser paciente nuestro presidente Luis Sabinader y los diferentes estamentos del gobierno dominicano están dando los pasos necesarios para la transformación de la policía nacional y los diferentes organismos de seguridad que al tiempo entonces nos permitirá tener un país mucho más seguro en otro lado a propósito de esta iniciativa que ha dispuesto el gobierno dominicano siguen saliendo las encuestas y de acuerdo a los informes que se han publicado durante esta semana el presidente Luis Sabinader sigue arriba arriba y de acuerdo a los resultados que se han estado publicando dicen que por ejemplo respondiendo a la pregunta quien cree usted que ganará las elecciones en 2024 el presidente Luis Sabinader cómodamente con un 56.1% su más cercano contendor Leonel Fernández 26% 25.9% y en un lejano tercer lugar el alcalde de Santiago Abel Martínez con un 10.1% tú sabes que me llama la atención Juan de esa gráfica anterior que si tú sumas el segundo lugar con el tercero no le dan ni por los tobillos al presidente ahí vemos los gráficos que son el resultado de esa última encuesta que hizo la firma RD Elige y que fue publicado durante esta semana ahí vemos por ejemplo diría que República Dominicana va por buen camino o por mal camino y un aplastante 54% dice que vamos por muy buen camino a pesar de las dificultades con las que se encontró el presidente Luis Sabinader en otra gráfica dice votaría por Luis Rodolfo Sabinader coronado como presidente de la República para el periodo 2004 2028 y un 53.7% dice que sí y sus más cercanos contendores muy lejanos de los números que tiene el presidente ah bueno hay un importante se nos coló esa gráfica que dice que el presidente declara que en esta gestión de gobierno se han creado 422 mil 739 nuevos empleos y yo creo que es parte de la buena gestión que están dando estos resultados y que dan como consecuencia entonces que el presidente tenga hasta un 69% de aprobación de acuerdo a los últimos estudios que se han hecho yo te puedo decir sobre esa situación que después de Luis Sabinader enfrentar lo que ha sido la pandemia ya yo lo había comentado a través de Red Mundial de Noticias que el presidente con cómo se manejó cómo se ha manejado durante ese periodo ya tenía desde ese tiempo un 50 y pico de por ciento ganado ante la población ahora bien después que ha pasado todo este proceso la justicia trabajando bien la pandemia lo hizo bien y todas las obras que se han inaugurado hasta el día de hoy todo lo que el presidente ha representado hasta ahora ha sido muy positivo le han subido el porcentaje a un 55-56 pero después de ahí que todo esto partido ya viendo que el presidente él solo ha dominado la situación y el PRM también colaborando con él pues decidieron entonces si no porque es el hombre que hay que apoyar entonces se ha visto ahí el efecto dominó todos los partidos están apoyando al presidente yo no sé qué van a hacer las fuerzas del pueblo y el PLD y esos grupitos lamentablemente Leone está luchando por el segundo lugar y mantener su posición a ver que un tipo que está nuevo en la política como quien dice bueno está bien y ha subido algo bueno no son gente que le van a hacer frente al presidente no no definitivamente definitivamente que no y por eso una y otra encuesta los ponen en un segundo y un tercer lugar y el tercer lugar todavía muchísimo más lejos porque tú dices bueno el tercer lugar pero quizás está cerca del segundo pero si vemos la diferencia por ejemplo el que está en tercero el que está en segundo le lleva más de 10 puntos al que está en tercero es decir que ellos están en esa lucha a ver quién es quién es que va a ocupar el segunda o la tercera posición en el próximo proceso eleccionario si yo creo que nosotros y sabemos que en las elecciones venideras esos porcentajes van a bajar definitivamente porque ese día no todos van a votar eso es una percepción que se hace simplemente en la en la prueba de una encuesta pero realmente la fuerza y el dominio lo tiene ahora mismo el presidente lo demás es monte y culebra así es aprovechamos para comunicar una información que nos sacó y perdón hay unas personas que están tratando de desinformar porque ahora viene la desinformación a granel tratando de decir que en la capital y bueno que lo escuchen allá en santo domingo que en la capital están diciendo no que el presidente que no va a ganar eso es mentira eso es mentira que el presidente aquí está bajito que eso es mentira nosotros tenemos informes tenemos números de que el presidente en santo domingo está bien fuerte no se lleven de eso eso es para desinformar eso es así nos acabó de llegar una invitación de parte de la fundación amigos comunitarios unidos que preside el buen amigo Menejillo Cruz y ellos nos están invitando para una celebración del día de los reyes magos que han denominado niños felices y eso está pautado para el viernes 5 de enero de 2024 en viernes 5 de enero de 2024 aunque falta todavía un poco de tiempo queremos aprovechar para comunicar porque ellos están haciendo una recolección de juguetes así que si usted quiere ser parte de esta celebración aportando puede comunicarse con el señor Menejillo Cruz al 347 951 78 22 347 951 78 22 para hacer su aporte de cualquier juguete o hacer aporte económico que vaya en beneficio de este proyecto tan importante que están realizando esta fundación de amigos unidos por otro lado señores a propósito del alcalde que está en tercer lugar vamos a hablar pero de los alcaldes que están número uno ahora como es el caso de nuestro candidato alcalde en Santo Domingo Este Dios Astacio vamos a ponerle este audiovisual para que ustedes vean una magnífica iniciativa muy novedosa que ha lanzado Dios Astacio como parte de su promoción como próximo alcalde de Santo Domingo Este veamos este video ayer casualmente vi una idea que me pareció genial fue este fin de semana cambiando plástico por arroz por sacos de arroz ¿cómo se le ocurrió eso? bueno lo que queremos es descontaminar la ciudad y hay que educar la ciudad pero no es a la brava es el paso a paso una manera de mandarle una señal de que el plástico tiene un valor así es que nosotros de hecho antes regalábamos arroz pero se nos ocurrió combinar una cosa con la otra y ha sido un éxito ya van más de mil bolsas de plástico que hemos recuperado de la calle y estamos limpiando la ciudad y descontaminándola y mandándole un mensaje que no se mezcla el residuo no se mezcla porque eso es lo que hace que se dañe así es que tenemos muchas buenas expectativas respecto a lo que va a pasar en la ciudad ayer casualmente vi una idea que me pareció genial fue este fin de semana cambiando plástico por arroz por sacos de arroz ¿cómo se le ocurrió eso? bueno lo que queremos es descontaminar la ciudad y hay que educar la ciudad pero no es a la brava en el paso a paso una manera de mandarle una señal de que el plástico tiene un valor así es que nosotros de hecho hasta regalábamos arroz pero se nos ocurrió combinar una cosa con la otra y ha sido un éxito ya van más de mil bolsas de plástico que hemos recuperado de la calle y estamos limpiando la ciudad y descontaminándola y mandándole un mensaje muy bien muy bien ahí estuvimos viendo esta magnífica iniciativa del próximo y seguro alcalde de Santo Domingo este Dios Astacio quien ha hecho una campaña cambiando plástico por arroz y señores otro que está en primer lugar y esto comienza a ser roncha en el caso de Santiago es el próximo alcalde Ulises y que ha pasado debido a que los números de Ulises siguen subiendo cada día el alcalde de esa ciudad que precisamente es el alcalde es el candidato a presidente del PLD entonces está haciéndole una jugada sucia que es destruyendo la publicidad que ha colocado Ulises vamos a ver el video donde una persona un transeúnte pasando por el lugar se da cuenta cuando comienza cuando están precisamente enviados del ayuntamiento de Santiago destruyendo una publicidad que por demás es sumamente costosa y que se supone que si el alcalde que tiene su candidato ya que él ni va a ser presidente ni va a volver a ser alcalde entonces tiene ahí un candidato que no va para ninguna parte debe competir de manera leal y no destruyendo la publicidad como vamos a ver en este video miren como anda la alcaldía miren como anda la alcaldía ahí Gabriel Martínez desmontando de la valla al señor al señor alcalde Ulises bueno ahí estamos ahí estamos viendo ahí estamos viendo como trabajadores de la alcaldía de Santiago están cortando lo que son los cubos y esto se ha dado y esto se ha dado ya una y otra vez y después dicen que no que no es persecución que no son ellos y después dicen ellos que no que están afectados si vemos por ejemplo las camionetas de la policía municipal una brigada y de estos empleados de Santiago que opinas de esta campaña desleada que está haciendo el alcalde para favorecer el candidato de su partido muy malo extremadamente malo porque Ulises es un gran amigo un hermano una persona que Santiago lo quiere y te puedo decir que a Ulises lo vamos a apoyar y voy a a trabajar duramente para que Ulises sea nuestro próximo alcalde de Santiago Ulises siendo diputado siendo legislador ha trabajado siempre por lo más humilde de Santiago un tipo que es humilde y da la cara no es una persona que se está escondiendo entonces a Ulises todos los queremos como es posible que Abel Martínez le esté haciendo eso a Ulises compañero de él también que fue en el congreso yo pienso que eso es desleal porque a él no se le hizo eso tampoco a Abel Martínez no se le hizo eso cuando nosotros teníamos el ayuntamiento que yo era asistente del alcalde nosotros a Abel Martínez no lo hicimos esa maldad y yo quiero decirle a Ulises que a todos mis hermanos y mis amigos y los dirigentes que siempre han trabajado con nosotros en Santiago que es Ulises el hombre del futuro en Santiago ya a veces fue pero Ulises sigue y va a seguir y lo va a hacer bien porque él es una persona que siempre ha sido trabajador para el pueblo y lo queremos así es ahora vamos a pasar a una información de sumo interés y es la que tiene que ver con los operativos móviles como tú bien sabes Juan el 24 de enero es la fecha límite para las personas que en el exterior no se han empadronado y quieren votar por el próximo presidente Luis Abinader entonces deben empadronarse ahí están en pantalla los diferentes lugares donde usted puede ir a empadronarse de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche en Manhattan la casa del mofongo que está en el 1447 Street en San Nicola Avenue también en la casa del mofongo del 546 West de la 207 Street y la casa del mofongo que está en el Bronx en el 10W de Berkshire Avenue bueno yo pienso que el partido debe empoderarse y el sábado pasado tuvimos una reunión sobre eso sobre salir a buscar nuestros hermanos nuestros amigos a empadronarse es obligatorio porque si no no van a poder votar así es así que tenemos que seguir motivando empujando y recuerde que es importante que si usted tiene su cédula aunque usted tenga su cédula actualizada si no está inscrito en la lista de votantes del exterior que la elabora la Junta Central Electoral entonces lamentablemente usted no va a poder participar y votar por el presidente Luis Abinader para que se mantenga cuatro años más recuerden que este es su programa El Cambio Sigue que es el órgano de difusión de la seccional de Nueva York este departamento de comunicación este programa lo dirige Alejandro Rodríguez Tontón y usted puede en cualquier momento comunicarse con nosotros marcando el teléfono 646-939-7872 646-939-7872 y puede preguntar puede opinar o puede dar información sobre el lugar donde usted reside y a propósito señores de la seccional de Nueva York vamos a ver un video de una fiesta pasada para entonces motivarles a una fiesta que tendremos presente así que vamos a ver este artista un amigo nuestro que es Joel Metierberg cuando cantaba de esta manera en una pasada fiesta del partido escuchemos y Gracias. 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 A todos los padres, a todas las madres, que traigan a sus niños, a sus niñas aquí a Villa Navidad, para que puedan empezar a disfrutar de la magia de la Navidad, juntos en familia, también traigan a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, vengan a Villa Navidad. Gracias. Yo creo en Luis. Yo creo en Luis. Y completamente seguro que estamos del lado correcto. Vamos a ir a votar el primero de octubre para darle la primera muestra de lo que viene en febrero y de lo que concluirá en mayo. RMEístas, votemos todos el primero de octubre y aseguremos el triunfo en dos mil veinticuatro. Quedan pocos días para el cierre definitivo del padrón electoral. La Junta Central fijo la fecha límite para el cierre de las inscripciones con miras a las elecciones de febrero del dos mil veinticuatro y también de otros servicios administrativos. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Hasta cuándo se pueden registrar y cuáles servicios estarán limitados? Soy Neiro Viviloria y aquí te lo explico. El 21 de octubre se cierra de manera definitiva el padrón electoral para las elecciones municipales del 18 de febrero. Así lo dispuso la Junta Central Electoral. La resolución 54-2023 del órgano establece que a partir de esa fecha se paralizarán los servicios relativos a Nuevas inscripciones en el registro electoral, renovaciones o cambios mayores y menores, renovación de documentos de identificación y electoral anteriores, también naturalizaciones y renuncias a ciudadanía dominicana. ¿Pero qué significa esto? Bueno, a partir del 21 de octubre, si no estás inscrito en el padrón electoral de la Junta, no podrás inscribirte para las elecciones de febrero. Tampoco podrás hacer cambios en tu cédula como de militar a civil o viceversa, dirección, nacionalidad, nombres, apellidos, estado civil, entre otros. ¿Por qué se toma esta medida? Porque debe haber un cierre para temas de logística electoral y con la cantidad de personas registradas en el padrón, es que se determina la cantidad de colegios electorales que se habilitarán. Además, este órgano también debe entregar a los partidos políticos este padrón. La ley 20-23 establece la limitación de estos servicios 120 días antes de las primeras elecciones ordinarias. Cuando inicie la suspensión del servicio, puedes ir a sacar tu cédula, pero, en vez del plástico, se te entregará una certificación, que servirá como documento de identidad hasta tanto sea reabierto el registro electoral. Ojo, esas inscripciones serán incorporadas al registro electoral cuando terminen las elecciones de febrero, es decir, que esas personas estarán en el padrón para los comicios de mayo. Importante, esta resolución no incluye a la diáspora, ya que la misma no tendrá participación en las elecciones municipales, pero sí en lo relativo a las presidenciales y congresuales de mayo. Para estas, el cierre del padrón para este proceso se producirá el 21 de enero del 2024. Si te gustó o aprendiste algo, comenta, comparte. ¡Gracias! El Cambio Sigue, programa oficial del Partido Revolucionario Moderno, seccional New York, bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. Buenos amigos televidentes, agradeciendo de que ustedes se mantengan con nosotros como cada miércoles, en este caso hoy jueves, en este subprograma El Cambio Sigue, donde le comunicamos todas las informaciones actualizadas, tanto del Partido Revolucionario Moderno, como otras informaciones de actualidad que pueden ser de su completo interés. Recuerden que en cualquier momento, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 646-939-7872, para opinar, para informarnos sobre cualquier actividad que hay en su región, e incluso desde otros países se pueden comunicar con nosotros, para así que podamos tener este intercambio de comunicación. Señores, y continuando con las informaciones, en esta semana, durante una entrevista, la politóloga Rosario Espinar, de acuerdo a su percepción, mencionó que explicó más bien las razones de por qué le resulta difícil a la fuerza del pueblo y al PLD sumar suficientes votantes para poder ganar las elecciones. De acuerdo a la politóloga, la lucha entre la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana a demostrar quién es la principal organización política de la oposición, les resulta difícil sumar suficientes votantes para ganar las elecciones presidenciales. El PLD y la fuerza del pueblo compiten por establecer cuál es el principal partido de oposición y el objetivo de cada uno en esta contienda es mostrar músculo electoral para absorber al otro y restablecer la unidad PLDista. Enfracado en esa competencia, resulta difícil sumar suficientes votantes para ganar porque ante el electorado no militante pesa más la división que la unidad de propósito opositora. Así que, señores, ahí, además de todas las otras razones que nosotros sabemos del excelente gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader, el trabajo en favor de la colectividad, se suma entonces que esa unión 666 o el eje del mar no han podido cuajar de manera coherente una unidad y eso va a permitir que nosotros podamos ganar de manera arrolladora primero en mayo en las municipales y vamos a dar el golpe final en, perdón, primero en febrero y después en mayo para dar el no-cau. Por otro lado, señores, continuando con las excelentes acciones de este gobierno, ahora nos vamos hacia la alcaldía del Distrito Nacional, Juan, porque allí se inauguró, se remodeló lo que es la histórica Duarte con París y vamos a ver algunos videos que nos muestran cómo ha resultado este trabajo que hace una iniciativa de la alcaldesa que sigue por cuatro años más, Carolina Mejía, y escuchemos lo que dice la gente. La zona, bueno, tenía muchos años, más de 38 años. La alcaldía del Distrito Nacional con el apoyo de la Presidencia de la República entrega terminado el más grande de los tramos del proyecto, La París y su entorno, con un kilómetro recuperado que comprende el Paseo de la París, Paseo de la Duarte, Paseo de la Lectura y Paseo de la Música. Con estas últimas dos etapas se completa el proyecto de organización y reordenamiento del espacio público más grande en la historia de la ciudad de Santo Domingo, remozamiento de aceras y calles adoquinadas, solución de drenaje pluvial y sanitario, iluminación, regulación eléctrica para cada módulo, protección peatonal con volardos, asfaltados en calles del entorno y mejora del mobiliario urbano. Son sólo algunos de los cambios realizados a lo largo de esta importante avenida históricamente abandonada y arrabalizada. Se organizó la actividad comercial de la zona con más de 246 estaciones para los buhoneros en el tramo de la calle José Martí a la calle José Brea, 60 de ellos en la avenida París. Hay una nueva Duarte con París porque hay un cambio radical. Ya vamos a salir de la arrabalización que esto era un desorden completamente. Un local porque no es un local. cuando tú lo estás viendo de antes nos mojábamos ahora estamos en un local seguro. La alcaldesa por lo menos y el presidente pensaron en nosotros en los buhoneros como propios presidentes y propios alcaldes lo han hecho. Además se recuperaron y organizaron el paseo de la Duarte paseo de la música y paseo de la lectura. En la París grandes murales rinden un merecido homenaje a destacadas mujeres dominicanas. Los murales están muy bellos y le dan una vista una panorámica bien hermosa a todo el entorno. Están preciosos los murales. Para garantizar el correcto mantenimiento de la obra se construyó el edificio sede de la alcaldía brindando acceso a oficinas de aseo urbano espacio público y policía municipal así como oficinas de apoyo interinstitucional como la policía nacional el sistema 911 y DGC. Tú puedes salir a comprar con tu familia con tus hijos a comprar y cogerlo como paseo. Si es una calidad de vida porque podemos tener más mercancía más variedad en cuanto al comercio y estamos bien agradecidos de ese cambio. El proyecto cuenta con una inversión de más de 278 millones de pesos. Bueno, ¿qué te parece Juan? Este otro palo por los 400 que ha dado el presidente Luis Abinader apoyando una iniciativa de la alcaldesa Carolina Mejía. Mira Henry, yo trabajé en Santo Domingo cinco años dirigiendo una empresa muy importante allá y te puedo decir que ese lugar ahí le da al presidente Abinader un triunfo porque ese es uno de los lugares que está más rabalizado y más contaminado de la ciudad de Santo Domingo. Realmente el apoyo a la alcaldía del presidente con ese proyectazo la verdad que yo estoy sorprendido y lo felicito felicito a la alcaldesa y felicito al presidente por que sea viable ya esa avenida. Por ahí no se podía pasar por ahí eso era un desastre contaminado totalmente corrupción de todo tipo incluyendo prostitución. Así es. Oye, la verdad que es un cambio excelente. Bueno, así es que seguimos cambiando y vamos a seguir cambiando porque Carolina se queda cuatro años más seguro entonces definitivamente las transformaciones del Distrito Nacional con el apoyo del presidente Abinader seguirán en los próximos cuatro años. Rápidamente nos vamos ahora para la próxima imagen lamentablemente ya se nos está agotando el tiempo sobre un comentario importante que hace el padre Rogelio Cruz y es con relación a la situación de Haití y dice que el señor Leónel Fernández de acuerdo al padre Rogelio no lo decimos nosotros él acusa a Leónel Fernández de asociarse con la oligarquía haitiana para azuzar la crisis que en este momento existe entre nuestro país y el hermano país de Haití así que lamentablemente este señor que se vive vendiendo como el salvador del país ya vemos para quien es que quiere salvarlo así que Leónel al igual que otros ni vienen ni vuelven ni van pero es una ofensa al país de Haití porque es que con lo que hizo Feli Bautista y todas esas cosas a Leónel no le conviene incluso estar imbromando con eso porque esa oligarquía no representa nada ya eso es lo que trae problemas en Haití así es el pueblo no lo va a ver bien de manera totalmente ellos ya no quieren saber de ninguno así es bueno finalmente vamos a ver esta imagen de la asambleísta George Álvarez y con esto lamentablemente tenemos que terminar porque no hay tiempo para más y es que la asambleísta George Álvarez está sometiendo a la asamblea de Nueva York un proyecto para que establece un crédito fiscal para aquellos que gasten más del 30% de ingreso anual en el alquiler es decir que si la persona ha gastado más del 30% en gasto de alquiler de acuerdo a este proyecto entonces se le será devuelto si se aprueba este importante proyecto que la el asambleísta por el distrito 78 del Bronx George Álvarez ha sometido y vamos a hacer lo posible para ver si lo podemos tener ya sea de manera personal o a través del Zoom para nuestro próximo programa y que nos explique en detalle de qué trata este interesante proyecto que ha sometido durante esta semana yo está haciendo un buen trabajo es mi amigo trabajé y lo ayudé también trabajé por él en la campaña y hay que seguir apoyando a George por ese gran trabajo que está haciendo así es es decir que todo vamos a decir los muchachos de Adriano porque el congresista Adriano Espallá muchos de ellos han llegado con este soporte con este empuje entonces todo como el caso de Pierina como es el caso de Chao como el caso de Carmen de la Rosa como es el caso de Manny todos estos jóvenes que son de la nueva generación están haciendo un excelente trabajo y al final eso es lo que queremos que tengamos representantes que puedan hacer el trabajo que están llamados a hacer en favor de la colectividad así que nuestras felicitaciones para George para el congresista Adriano y para todo ese gran equipo de hombres y mujeres así que lamentablemente señores no hay tiempo para más aprovecho esta última parte para felicitar a mi madre Ana regalado de Ignora que hoy está cumpliendo sus 70 añitos así que tuvimos que venir a cumplir con este compromiso y de aquí entonces vamos para darle ese fuerte abrazo y nuestra felicitación a nuestra querida madre y Nora así que muchísimas gracias señores a ustedes Juan muchísimas gracias por haber estado con nosotros junto a todo el público en este compromiso semanal que tenemos de informar para que el cambio continúe así que nos vemos el próximo miércoles porque el cambio sigue el cambio sigue programa oficial del partido revolucionario moderno seccional New York bajo la conducción de la secretaría de comunicaciones en el publique enero de la miércoles